...por Joby, la aplicación número uno de delivery en Venezuela, con la que siempre la saca de desastre. El batazo, el center fiel, va a centrar buscando la pelota Toxie en la zona de seguridad. ¡Daucello, captura la pelota! Y viene Sucre, pisa y corre desde la tercera. El juego ahora, 12 carreras por 8. Fly de sacrificio para Sucre. Y una jugada sorprendente para Toxie, tan sorprendente como Chancan.